¿Hacer crecer plantas en edificios sin la luz del sol? ¿Es posible? Bienvenidos al nuevo vídeo de Tendencias Tecnológicas. Hoy hablaremos de un nuevo modelo de agricultura, muy distinto al que conocemos hoy en día. ¿Quieres saber cuál será el futuro de la agricultura? Se conocen como granjas verticales y en ellas los cultivos crecen de forma artificial, lejos de los rayos del sol. Agricultura vertical, así es como se llama este nuevo modelo de agricultura, que pretende alimentar a la creciente población mundial. Y es que, según el último informe de Naciones Unidas, la población mundial alcanzará los 9.800 millones de personas para el año 2050. Además, se estima que para ese mismo año, más de dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades. Esto es aproximadamente 2.500 millones de personas más viviendo en áreas urbanas. Y para poder cubrir las necesidades alimentarias de esta creciente población urbana, las futuras ciudades inteligentes se han de transformar de los gigantescos consumidores de recursos que son hoy en día en productores sostenibles de alimentos. Por ejemplo, Japón ya cuenta con una granja vertical de 2.300 metros cuadrados, que produce 10.000 cabezas de lechuga al día, el doble de volumen que lo obtenido con los métodos tradicionales, y además, utilizando 40% menos de energía y un 99% menos de agua. Pero, ¿qué es, en realidad, una granja vertical? Como su nombre indica, es vertical porque, en lugar de tener una sola capa de cultivos sobre una gran superficie de tierra, se tienen capas de cultivos que van apiladas una sobre la otra, tal que se aprovecha al máximo el espacio y se incrementa la superficie cultivable sin tener que explotar nuevos terrenos. En las granjas verticales, los cultivos crecen en un ambiente controlado, pues a través de distintos sistemas automáticos se modifican los parámetros de iluminación, temperatura ambiente, agua, nutrientes, para adecuarlos a cada especie. De modo que no es necesario el uso de pesticidas, ni fertilizantes, ni otros elementos químicos, que, como ya sabemos, contribuyen en gran medida a la contaminación del suelo y del aire. Además, al tratarse de cultivos en interiores, estos no se ven afectados por las condiciones climáticas. Las plagas y las malas cosechas desaparecen, pudiendo tener cultivos continuos durante todo el año. En definitiva, se trata de granjas casi completamente automatizadas, donde, al controlar los factores que afectan al desarrollo de la planta, ésta crece de forma más ágil y eficiente. La granja vertical en Japón no es el único ejemplo. Otro caso de éxito es Urban Organics, una granja ubicada en Minnesota, Estados Unidos, que utiliza la hidroponía. Un método de cultivo que, en lugar de emplear suelo agrícola para cultivar las plantas, hace uso de soluciones acuosas que contienen disueltos todos los nutrientes necesarios. Con este método, han conseguido cultivar tres variedades de col rizada, dos tipos de acelga, perejil italiano y cilantro. Otra empresa muy conocida es Urban Crop, con sede en Bélgica, que al igual que Urban Organics, emplea la hidroponía para el cultivo de sus verduras. En sus instalaciones, cada especie de cultivo tiene un plan de crecimiento adaptado a sus necesidades. Además, y con el fin de reducir el gasto de agua, en las fábricas de Urban Crop se ha ideado un método para capturar la humedad del aire y así volver a aprovecharla. Otro referente a nivel mundial en agricultura vertical es la empresa AeroFarms. Su granja vertical en Nueva Jersey es la mayor del mundo. Cuenta con 6.500 metros cuadrados y una producción de más de 900 toneladas de vegetales al año. En comparación, para obtener la misma producción en un campo tradicional, se necesitarían sembrar 139.000 metros cuadrados. En esta granja se emplea la aeroponía como método de cultivo, con lo que han conseguido reducir en un 95% la cantidad de agua empleada en comparación a los métodos tradicionales y en un 40% menos que en el caso de un sistema hidropónico. La aeroponía se diferencia de la hidroponía en que las raíces de las plantas no se encuentran constantemente en agua, sino que son rociadas periódicamente con agua y nutrientes. Y cómo no, Dubái también se ha unido a la carrera por construir la mayor granja vertical. Emirates Flight Cathering y Cropon Holdings anunciaron sus planes para construir una granja de 12.000 metros cuadrados que pretende producir cerca de 2.700 kilogramos de verduras al día. Estos son solo algunos ejemplos de granjas verticales que nos podemos encontrar al día de hoy. Sin embargo, algunos críticos no creen en su viabilidad debido al gran gasto energético. Para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis sin luz solar, es necesario disponer de sistemas de luz artificial, tipo LED, que consumen energía eléctrica. Pero gracias a los avances tecnológicos, esta tecnología es cada vez más eficiente. De hecho, gracias a la iluminación LED, se ha conseguido que las plantas crezcan hasta dos veces más rápido. Por otro lado, también se está estudiando el uso de paneles solares y turbinas eólicas para que las granjas verticales sean energéticamente autosuficientes. Otra solución, mucho más ambiciosa, es la que propone el estudio de arquitectura sueco Plantagón. Su proyecto, denominado World Food Building, consiste en la construcción de un edificio híbrido, de doble uso. Por un lado, con oficinas y viviendas, y por otro, con zonas de cultivo hidropónico vertical para la producción de plantas de hoja verde y verduras. Este peculiar edificio de 16 plantas contaría con más de 4.300 metros cuadrados reservados al cultivo hidropónico, que produciría hasta 500 toneladas de alimentos orgánicos anuales. El objetivo del World Food Building es que se convierta en un referente a nivel mundial en cuanto a edificios híbridos, que integran el uso como oficinas o viviendas con áreas de cultivo vertical. La pregunta que nos surge ahora, ¿qué se puede cultivar en un edificio? A pesar de que casi cualquier alimento podría ser cultivado en una granja vertical, resulta ser mucho más rentable usarla en cultivos de rápido crecimiento, como hierbas, variedad de lechugas, flores comestibles, etc. Y no tanto para hortalizas. A día de hoy existe un gran debate de si la agricultura vertical tiene la capacidad para alimentar al mundo. De lo que sí estamos seguros es de su grandísimo potencial en la agricultura urbana, ya que las granjas verticales son más productivas que los campos y que los invernaderos, gracias a la implementación de sistemas automáticos que optimizan la producción de los cultivos. En definitiva, la introducción masiva de granjas verticales en las ciudades nos permitirían cultivar los vegetales que consumimos sin tener que importarlos de otras ciudades u otros países. Esto reduciría considerablemente los costes de transporte y logística, lo que a su vez abarataría el producto y disminuiría nuestra huella de carbono y por consiguiente nuestro impacto medioambiental. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Te invito a que compartas tu opinión sobre la agricultura vertical debajo en los comentarios. Y muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas novedades. Adiós y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!